¡Sí! Hoy vamos a necesitar mucho la ayuda de ustedes, ¿eh? A ver si nos acompañan con la palma, dale. ¿Dónde están los Toranzos? Ahí arriba. Ahí va. Ahí vamos, ¿eh? Vamos, que esto recién empieza. ¡Arriba! ¡Cuántos amigos, ¿eh? ¡Cuánta familia! ¡Vamos a divertirnos, dale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Hoy viniste a buscarme a la esquina A esa esquina donde nacen los amores sin dolores Y me esperaste hasta que se hizo de noche Como una dulce princesa sentadita en el cordón Mientras tanto mi cabeza daba vueltas Yo creía que era un sueño, no sé lo que me pasó Y al llegar y me di cuenta que no estabas más Me quise morder el alma Me sentí un perdedor Y ahora aquí estoy yo Llorando en un rincón En la esquina donde nacen los amores sin dolor Y ahora aquí estoy yo Llorando en un rincón En la esquina donde nacen los amores sin dolor ¡Arriba vos! ¡No, no, no, no! Y que siga esa canción Que hoy vuelve Todavía yo recuerdo ese momento En que se me fue la vida El mundo me la llevó Esa noche murieron mis ilusiones Y el silencio se hizo dueño De mi pobre corazón Y si ahora me estuvieras escuchando Te pido que me recuerdes Te pido que me recuerdes todo lo que nos pasó Yo me canto y tengo un trudo en la garganta No quiero que se me vaya No quiero perderla, no Y ahora aquí estoy yo Llorando en un rincón En la esquina donde nacen los amores sin dolor Y ahora aquí estoy yo Llorando en un rincón En la esquina donde nacen los amores sin dolor ¡Arriba! ¡Tito, te amo! ¡Mi amigo, Pablito! ¡Uy! ¡El aplauso para Pablito! ¡Uy! ¡El aplauso para Pablito! ¡El aplauso para Pablito! ¡Mis panel! ¡Mis panel! ¡Mis panel! Se llama Néstor y tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana Es Claudia Volpe, se parece a mi abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto jeans y una camisa blanca No ha sido el novio, no El tipo está en su casa No saben de ella en la policía En el hospital En el hospital No le digan si aviso a mi hijo Es estudiante de abogacía Es Luco Volpe, es un buen muchacho Esa vez es terco cuando pina ¿Dónde he tenido o no? No sé qué fuerza Patalón blanco, camisa rayas Paso ante ayer Paso ante ayer Anoche escuché varias explosiones Minos de escopeta y de revolver Autos de acelerados Menos gritos Ejos de botas en las calles Toques de puertas Quejas por dioses Platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera Nadie Nadie miró pa' afuera Contame Tito, contame ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los pantorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales ¿Y cuándo vuelven desaparecidos? Cada vez que nos trae el pensamiento ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro Una emoción apretando por dentro Cada vez que nos trae el pensamiento Buscan el agua y en los pantorrales Porque no todos somos iguales ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los pantorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Buscan el agua y en los pantorrales Y cuando vuelven desaparecidos Buscan el agua y en los pantorrales ¿Cómo se llama el desaparecido? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una emoción apretando por dentro 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 Explosión, explosión de estadio Ahí está, ahí está el público Ahí llegaron, ¿eh? Ahí están, arriba están Sí, ahí están Muy bien Oh, no 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 Gracias.